Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando sólo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica, esa es la razón.